¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una semana más aquí a Encuentros, su programa en el que en su compañía repasamos la actualidad de la Iglesia en nuestra diócesis, en la diócesis de Valencia y lo vamos a hacer reviviendo la solemnidad del Corpus Christi y vamos a recordar ese mensaje que nos lanzaba nuestro arzobispo a la unidad. Don Enrique Benavent nos decía que tanto en nuestra vida familiar como en la sociedad como en nuestra Iglesia nuestro deseo de caminar unidos con Cristo debe estar por encima de todas nuestras diferencias porque quien camina junto a Cristo sabe que Él nunca nos abandona. Reviviremos cómo vivió Valencia, la fiesta, la fiesta grosa, pero también hablaremos de otros temas. Buenos días, Samuel. Hola, muy buenos días, Marta. Pues sí, hemos vivido la fiesta del Corpus Christi y por eso nos vamos a desplazar también al Real Colegio Seminario del Corpus Christi para conocer la restauración del lienzo, la última comunión de San Juan de Rivera. Esto va a ser uno de los temas que vamos a tener, pero también vamos a hablar del Encuentro Valencia Misionera que se está celebrando hoy justo en el Seminario de Moncada. Y también nos desplazamos hacia los juniors para felicitarles por esos 40 años en nuestra diócesis. Así que con todo esto y con alguna sorpresita más, empezamos ya Encuentros. Pues como les decíamos, Valencia vivió con adoración y con muchísima intensidad la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo con esa celebración presidida por Monseñor Enrique Benavent en la Catedral. El arzobispo de Valencia nos recordaba en su homilia que la participación en la Eucaristía nos enseña que si queremos vivir en la Iglesia tenemos que amar por encima de todo la unidad y que esa unidad dentro de la Iglesia, de la sociedad y de toda la familia humana debe ser más fuerte que todas las diferencias que puedan surgir entre nosotros. Los cristianos para vivir en la Iglesia hemos de estimar la unidad. Y ese amor a la unidad lo hemos de portar a la vida social. En esta sociedad donde tantas veces las personas nos enfrentamos y nos dividimos por las nuestras maneras de pensar y de ver las cosas, por las ideologías o los intereses, los cristianos no hemos de olvidar que aquellos que participen en la Eucaristía no podemos consentir que las diferencias acaben convertirse en divisiones. La Eucaristía nos porta a estimar la unidad. La unidad dice la Iglesia. La unidad en la sociedad. La unidad en toda la familia humana. Pues hoy fue un fin de semana en el que las calles de Valencia vivieron de verdad esa festa grosa y fue un momento la verdad que emblemático con todos los actos programados por la asociación Amics del Corpus. La tradicional cabalgata del convite, la representación de los misterios y en la víspera también el concierto de la banda municipal de Valencia. El fin de semana de la fiesta concluyó con esa gran y solemne procesión del Santísimo por las calles de la ciudad que estuvo un poco pasada por agua también. Pues así es Samuel porque fue un recorrido marcado por la lluvia pero la lluvia no impidió que miles de valencianos acudieran al encuentro del Señor que como nos decía nuestro arzobispo sale a la calle para permanecer junto a su iglesia y junto a todos los hombres. Y además esta semana han continuado los ecos de la celebración del Corpus Christi con la tradicional octava del Corpus en el colegio seminario El Patriarca, una celebración que cuenta con los mismos ritos establecidos en el siglo XVII cuando el propio San Juan de Rivera fundó el seminario como arzobispo de Valencia. Pues misioneros, jóvenes y también sacerdotes que de algún modo u otro están implicados en la misión están celebrando hoy en el seminario de Moncada ese encuentro de Valencia misionera. Un encuentro para compartir experiencias, para compartir testimonios y también para analizar la importancia de la evangelización en las tierras de misión. Un encuentro que además se ha hecho coincidir con la reunión de final de curso de los jóvenes que participan en Verano en Misión. Quienes concluido este encuentro van a continuar en el seminario de Moncada de Convivencia. Le escuchamos. Este sábado 17 de junio tenemos el encuentro Valencia misionera. En este encuentro pues tenemos diferentes momentos en los que pues vamos a intentar como siempre profundizar en esta dimensión misionera de nuestra iglesia en Valencia. Y la asistencia pues bueno está invitada a toda la diócesis. Sabemos que esto es algo muy ambitioso. Pero bueno o sea digamos que normalmente se reúnen aquellas personas que en las parroquias están muy vinculadas a esta tarea de animación misionera. Además también en este encuentro van a participar los jóvenes que este verano van a tener una experiencia misionera porque a lo largo de todo este fin de semana tenemos esta última convivencia, esta última formación pues de cara a esta preparación. Entonces coincide esta preparación, la hemos hecho coincidir con el encuentro de Valencia misionera el sábado por la mañana porque los diferentes momentos que tenemos son momentos misioneros. Pues dentro de este encuentro también tuvo lugar una mesa redonda bajo el título Al amparo de los misioneros en la que han participado la joven voluntaria en Perú y República Dominicana Rocío Troya, las religiosas María Teresa Bolaños, Escolapia y Pilar Palau, Obrera de la Cruz, misioneras de la República Dominicana y de Chile respectivamente. Además la jornada también incluye una ponencia sobre el desamparo de los misioneros en la que Enrique Molina compartirá su testimonio personal durante su ministerio en Nicaragua. En un primer lugar tendremos una intervención del padre Enrique Molina, que ha sido misionero en Nicaragua, acaba de regresar y nos va a contar su experiencia. Como sabemos el encuentro es la Virgen con la iglesia en Valencia que sostiene la misión. La idea un poco es que el misionero nos cuente su tarea, o sea, cómo los misioneros muchas veces se sienten desamparados. Nos va a contar el misionero su experiencia vital, su testimonio allí, cómo la situación ahora mismo en Nicaragua, como en tantos lugares del mundo, está siendo muy difícil. Si tú quieres puedes ayudar a esta misión, así lo hace la Arzobispa de Valencia con la Coleta de Valencia Misionera, la Delegación de Misiones y la Fundación Ad Gentes. Es una ayuda que realmente da mucho fruto. Cada euro que tú das aquí se multiplica para que haya jóvenes que puedan estudiar, para que haya enfermos que puedan tener su tratamiento, para no morir de cualquier cosa, para que los niños puedan seguir comiendo y tener un crecimiento. En fin, con muy poco dinero aquí haces muchísimo bien. Les animo a ustedes para que nos ayuden con sus oraciones y también, por qué no, con, de repente, algún apoyo material. Agradecidos a las personas de fuera de nuestro país que tienen ese gran corazón de apoyarnos. ¡Gracias! ¡Unidos en la misión! Pues tenemos muy cerca ya una fecha importantísima para el grupo juvenil más numeroso de nuestra diócesis. Hablamos de Juniors Movimiento Diocesa, que va a cumplir 40 años el próximo 11 de noviembre. 40 años formando y contribuyendo a la educación de miles de jóvenes y niños en todos los pueblos y ciudades de nuestra iglesia valenciana. 40 Aims Seguin l'Estil será el lema de la conmemoración, que precisamente es una frase extraída de la canción Pañoletes y Crismons, que sonó en el 25 aniversario del Movimiento y que se considera el himno de aquella jornada. Un lema con el que desde Juniors se pretende destacar la fe tal y cómo se vive al estilo Junior, poniendo a Jesús en el centro de todas sus actividades. Hemos hecho un recorrido de diferentes actividades que nos llevan a la celebración, a la gran celebración final, que es la que estamos preparando. Durante todo este año hemos hecho actividades como la participación en el año de la Coración de la Virgen, en la que Juniors ha tenido una presencia especial y significativa. Hemos hecho una revisión de la Carta Sempre Units, que es una carta que firmaron las generaciones del 25 aniversario, de lo que se pretendía o quería que fueran las líneas de futuro de Juniors, y las hemos revisado al día de hoy. Queremos participar en la JMJ, también poder entregarle la pañoleta diocesana al Papa Francisco, veremos esto si lo podemos conseguir también. También hemos renovado la web de Juniors Muy Bien Dioses A, que va a salir ya próximamente, pues un poco también como cuando uno toma la comunión en casa, también la casa se arregla. Pues nuestra casa, además de la sede diocesana, también es la web, que es el espacio en el que los educadores interactúan. Entonces también la hemos querido renovar este año como signo de que estamos celebrando un aniversario también. Y esto es un poco el recorrido que estamos tomando. Presentamos también el himno del encuentro, este pasado domingo, en la presentación de la campaña, y vamos a ir desvelando tanto el cartel del encuentro, el lugar, como una serie de sorpresas para los centros. Pues va a ser un encuentro que va a incluir actividades, va a incluir también momentos de reflexión y también la celebración de una Eucaristía. Aunque va a ser el próximo 11 de noviembre, el plazo de inscripción ya está abierto, de modo que la idea es que puedan participar, pues tanto los que forman parte ahora de Juniors Muy Bien Dioses A, como todos aquellos que en algún momento han formado parte de este movimiento, de este grupo juvenil. Una de las actividades más interesantes que hemos hecho ha sido invitar en las actividades propias de todas las vicarías de la diócesis a terminar en la acción de gracias de la Eucaristía con un gesto que nos invitase a, primero, dar gracias por estos 40 años y, segundo, hacer presentes a todas las generaciones actuales también de que estamos celebrando este aniversario. Hemos llevado a cada una de las vicarías un 40 gigante que lo hemos ido llenando con diferentes colores, con arena de diferentes colores, simbolizando un poco los colores de todas nuestras pañoletas que han ido marcando el camino de estos 40 años que celebramos el día 11 del 11 todos juntos. Será un gran encuentro que reunirá a todas las generaciones de Juniors y a todos los Juniors que todavía están en activo participando en las parroquias. Pues precisamente Juniors, el Movimiento Dios de Sano, ha presentado esta semana su campaña de formación y animación para el curso 2023-2024, una campaña que continuará con el proyecto Cairos y que tiene como lema Viu. Vamos a verlo. El lema elegido para la campaña del curso 2023-2024 es Viu, que es una palabra muy cercana e impactante. Es vive, Viu en valenciano. Y estos tres años estamos trabajando principalmente el anuncio del Kerigma. El Papa Francisco lo resume como que Dios te ama, está vivo y actúa en tu vida hoy. El año pasado el lema era te estima, que es Dios te ama. Hoy es Viu, el de este curso que viene es Viu, que es que está vivo y actúa evidentemente en tu vida, que será un poco hacia donde vamos. Principalmente vamos a trabajar la figura de los discípulos que conocieron a ese Jesús vivo y es hoy una imagen o un espejo en el que mirarnos para ser verdaderos evangelizadores y verdaderos conocedores de esta vida de Jesús, de que Jesús está vivo. Y eso es un poco en lo que vamos a trabajar todo este año. Hay una serie de actividades comunes para todas las etapas de Juniors, desde los más pequeños que acaban de tomar la comunión o toman la comunión incluso ese año, en la etapa de pacto, hasta los educadores con el tiempo de compromiso. Hay diferentes materiales, una campaña anual, hay un libro de formación para los educadores y luego hay toda la oferta formativa de la escuela de Juniors Escuela de Animadores para los cursos de educadores en el tiempo libre y diferentes cursos de formación permanente. Entre ellos hay de preparación de oraciones, hay un itinerario diocesano de formación para educadores juniors, que es un curso de teología adaptado a la realidad del educador juniors y una serie de propuestas para ayudar en nuestra misión de evangelización. Pues vamos con más noticias de nuestra diócesis porque justo este fin de semana la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados está visitando la localidad de Alchinet, una visita que comenzó ayer viernes y que se prolongará hasta el domingo. A lo largo del fin de semana están previstas varias celebraciones, entre ellas un encuentro entre la imagen de la Virgen de los Desamparados y la de San José, que son los dos patrones canónicos de Alchinet. Así como una ronda a la Mare de Déu, una ofrenda y la solemne procesión que cerrará la visita. Y este fin de semana, hoy, sábado, se está celebrando el Encuentro Diocesano Fe y Deporte, organizado por la Vicaría de la Cultura y Relaciones Institucionales de nuestra diócesis. Se está celebrando en el Salón de Actos de la Escuela de Negocios ESIC, en su campus de Valencia, y reúne a deportistas de distintas federaciones, organismos deportivos, universidades, colegios y también deportistas profesionales. Y la Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia celebró el pasado miércoles la séptima y última conferencia de formación de este curso para sus agentes de Pastoral, bajo el título María, Madre de los Enfermos. Si no pudieron participar en esta última sesión, pueden verla de forma íntegra en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia. Y la Parroquia San Nicolás de Valencia ha ampliado su oferta cultural y ha añadido una visita nocturna. Se realizará los jueves de los meses de verano, a las 8 de la tarde. Con esta visita se podrá descubrir cada detalle de la conocida como Capilla Sistina Valenciana de forma exclusiva, ya que se mostrarán las zonas del templo a las que habitualmente no se puede acceder, como el aula capitular o sus terrazas. Pues estas son las noticias que hemos seleccionado para todos ustedes, pero ya saben que si quieren mantenerse informados lo tienen muy fácil. Es tan fácil como entrar en internet en archivalencia.org, lo vemos aquí, y darle a la pestañita de actualidad. De actualidad. Y si quieren recibir en casa todas estas noticias con los mejores reportajes, las mejores entrevistas, solo tienen que suscribirse de modo digital o en papel al periódico Paraula de la Iglesia en Valencia. También recordamos que si lo que quieren es estar al día todos los vídeos que editamos desde la Delegación de Medios del Arzobispado, pues solo tienen que suscribirse de forma gratuita al canal YouTube del Arzobispado. Recordamos, youtube.com barra archivalencia. Y todavía con el eco de esta gran festa grosa, de esta festa de Corpus Christi en nuestra diócesis, nos vamos a desplazar ahora hasta el Real Colegio Seminario del Patriarca. Y lo vamos a hacer para conocer uno de los últimos trabajos de restauración que ha realizado. Se trata del lienzo La última comunión de San Juan de Rivera. Los trabajos ofrecen, según los expertos, unos resultados espectaculares, sobre todo en la recuperación del colorido original de la obra. Así que, que lo disfruten. El lienzo se encontraba en una situación bastante complicada de conservación, principalmente en cuanto a estabilidad de los estratos pictóricos. Presentaba prácticamente en toda la superficie del lienzo una patología muy característica en pintura de caballete, que son las típicas craqueladuras. La tela es un material vivo que absorbe, retiene y devuelve la humedad, y los estratos pictóricos no. Con lo cual, la tela está en constante movimiento, los estratos pictóricos no se mueven y lo que hacen es romperse y se forman esas craqueladuras con el peligro de desprendimiento. Estamos hablando de un lienzo de grandes dimensiones, de casi cuatro metros de alto, por dos y medio de ancho aproximadamente. Estamos hablando de una obra que pinta Juan Bautista Sunier en 1796. Claro, una obra que está expuesta aquí en la iglesia con las condiciones de temperatura y humedad que hay aquí dentro en la iglesia. Probablemente hacia los años 60, una restauración con motivo de la canonización de San Juan de Rivera. Le aplicaron un barniz, que en primer momento podría ser un barniz refrescante, pero que con el paso de los años ha provocado la oxidación de ese barniz y eso que ha provocado un oscurecimiento generalizado de la obra que literalmente tenía un color prácticamente como marrón chocolate. Y lo primero que hicimos fue la consolidación de todos los estratos, mediante impregnación de unas colas orgánicas de origen natural y con presión y calor íbamos llevando al sitio, que se suele decir en restauración, ayudando a que esas craqueladuras se quedaran totalmente lisas y, lo más importante, adheridas a la tela soporte. Y una vez ya tuvimos esa consolidación realizada, lo que hicimos fue una limpieza química en cuanto a eliminación, primero de esa capa de barniz muy gruesa, extremadamente gruesa y oscurecida. La segunda fase consistía en la eliminación de los repintes que tenía o retoques pictóricos de esa restauración de los años 60 y después una eliminación de la suciedad superficial que estaba sobre la capa pictórica original en cuanto a depósito de grasa y hollín probablemente proveniente de antiguos humos de velas y antiguo humo de lámparas probablemente de aceite o queroseno o algo similar. Sabíamos que iba a dar un resultado espectacular, pero no tanto como nos hemos encontrado. Esta pintura, que representa la última comunión del arzobispo Juan de Rivera en presencia de varios colegiales y otros personajes, fue encargada para cubrir como bocaporte el nicho que se habilitó dentro de este retablo para instalar el arca con sus espojos mortales. Esto fue en ocasión de la beatificación de San Juan de Rivera por parte del Papa Pío VI en el año 1796. Este lienzo sirve de bocaporte, de tal manera que se suele bajar los días festivos para que el público pueda venerar las reliquias y el resto de la semana permanece cubierto. El encargo fue a Juan Bautista Suñer, un artista académico, al parecer discípulo de José Vergara, que había realizado otras pinturas y otros trabajos también para el colegio, y representa el momento en el que el santo, con hábitos corales, se ha levantado del lecho que está situado a la derecha y recibe de rodillas la llegada del Santísimo Sacramento por un preste con capa que probablemente sería el rector del colegio, pero no el rector del colegio de los tiempos de Juan de Rivera, sino probablemente el rector del colegio en la época en que fue encargado el cuadro. Hay otra serie de personajes alrededor que parecen ser retratos tomados del vivo y seguramente serían de personas que en este momento formaban parte de la casa, sacristanes, colegiales perpetuos. Hay también otras figuras que parecen representaciones de santos o personas con vida ejemplar. E incluso ha sido interesante en el proceso de la restauración la aparición de otros rostros velados hoy en día por el fondo, otros rostros que a través de las analíticas hemos podido reconocer y que serán estudiados también para averiguar a quién pudieron representar, incluso quizás porque fueron en un momento dado, no sabemos cuándo, eliminados antes de colocar la pintura en su lugar. Pues ayer tuvimos una buena noticia. El Papa Francisco salió del Hospital Gemelli después de estar ingresado una semana por esa operación que todos conocemos. Se espera que mañana pueda participar ya en el tradicional Ángelus, y así lo esperamos y desde aquí nos alegramos. Y también esta semana conocíamos la noticia de que las palabras de esperanza pronunciadas por el Papa Francisco durante 2020 con motivo de la pandemia han llegado hasta el espacio. Fue desde la base espacial Vanderberg en California, cuando las palabras del Papa se unieron a la humanidad frente a la pandemia, pronunciadas en soledad por Francisco en la Plaza de San Pedro, fueron lanzadas en órbita alrededor de la Tierra, almacenadas en un nanolibro y por un satélite. La verdad que ese momento quedó grabado en la mente de todos nosotros, ¿no? Sí, así es. Una vez en órbita, este satélite, el CubeSat, construido por el Politécnico de Turín, transmitirá algunos de los mensajes de Esperanza del Papa que podrán ser captados por radio aficionados de todo el mundo. Custodio de la Esperanza es el nombre de esta misión espacial promovida por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede y coordinada por la Agencia Espacial Italiana y en la que han participado también el Centro Nacional de Investigación que ha creado este nanolibro. Pues con estas diminutas palabras en un nanolibro, pero llenas de esperanza, capaces de alcanzar a cualquiera desde el espacio, nos despedimos hoy en Encuentros. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser fieles y permanecer ahí ante sus pantallas un fin de semana más. Volvemos la próxima semana. Muchas gracias, Samuel. Muchísimas gracias, Marta, y muchas gracias a todos ustedes. La próxima semana no se lo pierdan porque les vamos a traer el testimonio de cuatro jóvenes que el sábado que viene, este sábado que viene, en nuestro programa de Encuentros, también van a ser ordenados en nuestra diócesis sacerdotes. Cuatro jóvenes que van a ser ordenados sacerdotes en la Catedral el sábado. No se lo pierdan. Hasta entonces, sean muy felices. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.